Un feliz sábado a todos Como que ya tenía un buen rato que no nos veíamos, ¿verdad? Y a mi me da mucho gusto cuando puedo estar nuevamente aquí en la iglesia de Isma Anoche estaba predicando allá en la ciudad de San Francisco Y terminamos casi como a las 10 de la noche, así que a esa hora salimos Para venir aquí a la iglesia Y siempre es un gozo saber que venimos a encontrar principalmente a Dios Pero también a los hermanos Y esta mañana la iglesia se ve muy hermosa Ustedes los que están adelante, miran hacia atrás, miran Qué hermosa se ve la iglesia Pero la hermosura de la iglesia, ¿quiénes son? Los hijos de Dios Que venimos aquí para alabar, para glorificar a Dios Y damos gracias a Dios por el canto de esta mañana Especialmente los especiales que hemos escuchado de Juanito Que ya se nos está haciendo grandes, ¿verdad? Parece que sí Juanito se nos está haciendo grandes También por los niños de la iglesia que estuvieron aquí para escuchar su historia Los jóvenes de la iglesia Y todos los demás hermanos de la iglesia Me da gusto ver aquí también a la hermana Mónica Anoche me estaba hablando cuando estaba allá predicando Y después por allí le hablé Y yo no pensé que iba a poder venir, hermano Tampoco ustedes Pero anoche oramos Y le pedimos a Dios que le diera la fuerza Y miren, aquí está la hermana Mónica Con nosotros Porque ustedes saben Ella fue, ¿verdad? Intervenida quirúrgicamente hace un tiempo Pero le damos gracias a Dios Y pedimos también por su recuperación Y esta mañana Pues tenemos la bendición nuevamente De poder abrir la palabra de Dios Y poder llenar nuestro corazón Del Espíritu de Dios Hace quince días Nosotros comenzamos un tema Que tiene que ver con la perfección Y la transformación Y hay algo que nosotros Tal vez Siempre tenemos en mente ¿Cuándo llegaremos a ser perfectos? ¿Y cómo, de qué manera Seremos transformados? Y yo no sé si ustedes han puesto a pensar ¿Cómo me gustaría ser en la otra vida? Bueno, y cuando hablo de otra vida No es el concepto popular de la otra vida Para nosotros la otra vida Es la vida, ¿qué? La vida eterna Que es una vida distinta Que es una vida diferente A la que nosotros estamos viviendo ahora Y una de las preguntas Que Pablo aborda En Primera de Corintios Capítulo quince Es precisamente El tema de la transformación Primera de Corintios Capítulo quince Versículo treinta y cinco Y Pablo enfoca precisamente Este tema de la transformación Con relación a la resurrección Y él habla de una pregunta En este versículo que dice Pero dirá alguno ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Alguna vez se puede pensar Cómo le gustaría ser Después de la resurrección? ¿Se puede pensar Qué apariencia le gustaría tener? ¿Se puede pensar a lo mejor Qué color de ojos quisiera tener? ¿O qué color de pelo? ¿Verdad? ¿O qué constitución física le gustaría tener? ¿Verdad? ¿Quiere seguir siendo moreno? ¿O quiere seguir siendo más blanco? ¿Llán quiere ser más moreno? Hay muchas cosas con las que uno sueña ¿No es cierto? Y tal vez Aunque en esta vida Nosotros A lo mejor Nos sentimos muy satisfechos Con la imagen que tenemos Pero tal vez Muchos en el agua Tienen una imagen distinta Tal vez una imagen mejor Pero ¿Saben qué? Lo más importante De la resurrección No es tanto La transformación física Que nosotros tendremos Sino El énfasis Principal de la Biblia Es que con la resurrección Tiene que venir Una transformación Espiritual Y este es uno de los asuntos A veces más difícil De que algunos cristianos Podamos aceptar Porque muchos cristianos Creemos Que vamos a entrar Al cielo Tal y como nosotros Hemos llegado Hasta el último día De nuestra vida Y que de esa manera Vamos a entrar En el reino de los cielos Pero cuando nosotros Vemos las Escrituras Nosotros nos damos cuenta Que nosotros No podemos entrar En el reino de los cielos Con lo que hemos alcanzado En nuestra vida cristiana En este mundo En esta tierra Porque si así fuera Entonces Nosotros echaríamos A perder el cielo Rápidamente Por eso que Pablo Habla acerca de Una transformación Y esa transformación Tiene que ser En relación A una imagen Una imagen Que ya no es La imagen que nos Somos traído Sino una imagen Distinta Cuando vamos al libro De Filipenses Vamos a Filipenses Capítulo 3 Versículo 21 Pablo hace una declaración Que tiene que ver Precisamente Con esa transformación De nuestro cuerpo Y dice Pablo Entrar en el cielo Con este cuerpo Que tenemos Ni física Ni espiritualmente Y es una verdad Que la Biblia revela Y aquí Pablo nos dice ¿A qué seremos semejantes? ¿A qué será semejante De nuestro cuerpo? Dice Filipenses 3 Versículo 21 El cual transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De gloria Suya ¿A qué vamos a hacer Semejante? Al cuerpo De gloria ¿De quién? De Cristo Jesús Por el poder Con el cual Puede también Sujetar A sí mismo Todas Las cosas Uno de los problemas De la vida cristiana Y que Pablo aquí menciona Es ¿Cómo nosotros Podemos Llegar a estar Sujetos Completamente A Cristo? ¿Por qué? Porque En este mundo Nunca podemos Sujetarnos Completamente A la voluntad de Dios Y La voluntad de Dios Es que nosotros Estemos siempre Bajo sujeción De Dios Pero la única forma En que Dios Puede Sujetarnos A él A su voluntad Es que Dios Tiene que hacer Una transformación En este cuerpo Que nosotros Tenemos Y esto es lo que Pablo explica En primera de Corintios Capítulo 15 Tenemos que ser Transformados Pero no solamente Tenemos que ser Transformados Físicamente Sino que Tenemos que ser Transformados Espiritualmente Y cuando Seamos Transformados Espiritualmente Pablo dice Vamos a ser Transformados A la semejanza ¿De quién? De Cristo Vamos a tener La gloria De Cristo Tal vez No De manera De manera Igual Pero Pablo Dice De una manera Semejante De una manera Parecida Y vamos a regresar A la primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 36 Donde Pablo Comienza a contestar Esa pregunta ¿Cómo resucitarán Los muertos? ¿Con qué cuerpo Vendrán? Versículo 36 Pablo dice Necio Lo que tú siembras No se vivifica Si primero ¿Qué? No muere Y lo que siembras No es el cuerpo Que ha de salir Sino el grano Desnudo El grano simple Ya sea de trigo O de otro Gran ¿Saben? Que cuando leemos Este pasaje Y cuando Pablo lo dice aquí Que cuando nosotros Somos sembrados Pablo está hablando Metafóricamente Simbólicamente ¿A qué se refiere? A la muerte Las palabras Cuando nosotros Morimos Vamos a morir Con el cuerpo Que tenemos ahora Pero Pablo dice Que no vamos A resucitar Con el mismo Cuerpo Vamos a resucitar Con un cuerpo Distinto Y aquí Aquí es donde mucha gente Se hace la pregunta Bueno ¿Será que cuando Venga la resurrección Nos vamos entonces A conocer? Si vamos a resucitar Con un cuerpo ¿Qué? Diferente ¿Será que usted va a saber Quién es su papá Quién es su mamá Quién es su hermano Quién es su esposo Quién es su esposa Quiénes son sus hijos En la resurrección? Pues eso es lo que Pablo Está tratando de explicar Si nosotros Vamos a salir Con la misma imagen En que fuimos Sembrados O si vamos a salir Con una imagen Distinta Y Pablo dice Que el cuerpo Que nosotros sembramos No es el cuerpo Que va a qué? A resucitar Ahora ¿Cómo vamos a salir? Versículo 38 Pero Dios ¿Le da qué? El cuerpo Como Él quiso Y a cada semilla Le dio Su propio cuerpo ¿Quién es el que va a decidir Con qué cuerpo Vamos a resucitar? Es Dios Uno siempre se pregunta Bueno ¿Cómo voy a hacer La resurrección? Bueno Pablo dice No se preocupe Dios Le va a dar A cada persona Su Propio Cuerpo Y cuando Hablan del propio cuerpo Tenemos que entender Que todos Vamos a ser ¿Qué? Diferentes Vamos a ser distintos En la resurrección No creen que Dios Va a agarrar un moldecito Como los que hacen Muñequitos ¿Verdad? Y vamos a todos A ponernos en el mismo Moldecito Y todos los muñequitos Van a salir ¿Qué? Iguales No Pablo dice Dios es el que le da A cada uno El cuerpo Como qué Como el quiso Y una de las cosas Que a mí me llenan De mucha satisfacción Es que sin duda Con el cuerpo Que nosotros Resucitemos Va a ser Con el cuerpo Que nosotros Nos vamos a sentir ¿Cómo? Satisfechos Y felices Porque esa Va a ser Una decisión De Dios Ahora La transformación Física No va a ser Una transformación Repetida Y eso es algo Que nosotros Lo encontramos Explicado Por ejemplo De manera muy detallada En el libro En el conflicto De los hijos Todos Satremos Como un cuerpo Diferente Pero Todos Todos nos Reconoceremos En la resurrección Quiere decir Que vamos a conservar Las características Físicas Que nosotros Teníamos Cuando morimos Pero de una manera Distinta ¿Por qué? Porque cuando Nosotros Resucitemos Ya hay Varias Cosas Que van a cambiar En nuestra vida Y vamos a ver Pablo habla de Cuatro cosas Que van a cambiar Con la Resurrección Y vamos a ver Cuáles son Esas cuatro cosas Que van a cambiar Con la resurrección Versículo 42 1 Corintios 15 42 Así también Es La resurrección De los Muertos Se siembra ¿En qué? En primer lugar Se siembra En corrupción Resucitarán En Incorrupción El primer El primer Cambio Que vendrá Con la Resurrección ¿Qué va a ser? Que vamos A morir Corruptos Pero vamos A resucitar Incorruptos ¿Cuál es la diferencia Entre ser Corruptos Y ser Incorruptos? Bueno Que nuestra Naturaleza Humana Que tenemos Ahora Es Una Naturaleza Pecaminosa Ahora La naturaleza Pecaminosa La vamos A tener Hasta El día De la Resurrección El día De la Resurrección Cuando Resucitemos Ya no Vamos A tener ¿Qué? Esa Naturaleza Pecaminosa O vamos A decir La vamos A tener Hasta el día De nuestra Muerte Porque cuando Resucitemos No vamos A tener Una Naturaleza Pecaminosa Sin embargo Hay personas Que no van A morir Que nunca Van A ver Muerte ¿Qué va A pasar Con estas Personas? Vamos A contestar Esta pregunta En 1 Corintios Capítulo 15 Versículo 51 Cuando dice He aquí Os digo Un misterio No todos ¿Qué? Dormiremos Pero todos Seremos Transformados Ahora La transformación Es un hecho Es una realidad Tanto para los Muertos Como para los Vivos Ahora ¿Qué significa? Que cuando nosotros Resucitemos Ya no vamos A ser Corruptibles Sino que Vamos A ser Incorruptibles Significa que No vamos A tener La naturaleza Pecaminosa Ya no vamos A tener Esa tendencia Que nosotros Tenemos Hacia el mal Hacia el pecado Ustedes 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 Saben que Hay dos tipos De tendencias ¿Si? Hay tendencias Heredadas Y hay tendencias Adquiridas ¿Cuál es la diferencia Nacen enojanos? ¿Si o no? ¿Es verdad o no es verdad? Claro ¿Si? Hay tendencias Que ya Atraemos De herencia Por ejemplo ¿Verdad? La envidia Es una tendencia ¿Verdad o adquirida? El egoísmo El orgullo ¿Verdad? Con todas Esas cosas Que ya son Parte ¿De qué? De nuestra Naturaleza ¿Saben que? Una de las cosas Que tal vez Los cristianos Soñamos Es El día Cuando nosotros Ya no tengamos Más defectos En nuestro carácter cristiano Y yo creo que Si a cada uno Nos preguntaban ¿Qué es lo que más Te molesta En tu vida? De tu naturaleza Porque a mí no Si quisiera que Dios La quite de tu vida Y también Hay personas Que dicen Pues yo tengo Mucha lucha ¿Verdad? Con la ira Hoy yo tengo Mucha lucha Con el enojo Hoy yo tengo Mucha lucha De mi vida Con la codicia Hoy yo tengo Lucha con la avaricia Hoy yo tengo Lucha con el egoísmo Tengo lucha Con la envidia Bueno Todas esas luchas Que tenemos nosotros Y esas tendencias Con las cuales Nosotros vamos A morir ¿Si? Ustedes Han conocido Alguien que se muera Y ya no se muere ¿Eh? Han conocido Alguien que ya murió Y ese cristiano Ya nunca se nombraba ¿Han conocido o no? Yo no he conocido A nadie No he conocido Todavía a nadie Al contrario Parece que A veces creemos Que cuando nos hacemos Más grandes De edad Vamos a ser mejores Yo quiero decirles Yo quiero decirles una cosa Pareciera ser lo contrario A medida que avanzamos En era Como que nos vamos Volviendo ¿Qué? Peores ¿Y por qué? Porque En nuestra vida Parece que Cuando llegamos A siempre En nuestra vida Como que Volvemos a lo que se llama La segunda ¿Qué? La segunda infancia La segunda niñez ¿Verdad? Yo quiero decirles algo Y esto lo puedo ver En la experiencia Por ejemplo De mi propia madre Mi madre Acaba de cumplir Ahora Oche ¿Verdad? Y desde que yo recuerdo Mi madre siempre fue Una mujer muy cristiana Una mujer muy paciente Una mujer Que le pudiera ser Fuente a todos Y Últimamente Mi hermana me llama Y me dice Mi mamá ya no es la misma Y yo le dije ¿Sí debe decir Que ya es la misma Perfecta? ¿Eh? Y me dice No, al contrario Ya no es la misma De antes Ahora mi mamá Pues a veces Se pone como una niña ¿No? Así ya me empieza a tener Esos derrinches Esas tendencias ¿Sí? Y a veces se molesta Por cualquier cosa Como que su carácter En lugar de ser más perfecto ¿Vamos hacia dónde? Vamos nada Hacia Perder más El control De nuestro propio temperamento Perder el control De nuestra propia vida Pero ¿Sabes una cosa? Nadie debe Desanimarse por eso Porque Pablo Está diciendo precisamente Que la resurrección Tiene que haber un cambio De la naturaleza Corrupta A la naturaleza ¿Qué? Incorrupta Y si alguien cree Que va Tiene que llegar A ser perfecto Por sí mismo En este mundo Está Creyendo En lo imposible Está buscando Un imposible Por eso A veces Cuando uno Escucha Que otras personas Hablan mal De un hermano Pero es que ese hermano Es diácono Y es enojón Pero no estoy hablando De nadie de aquí ¿Verdad? Estoy hablando De los diáconos De otro lugar ¿Sí? Y cómo se enoja Y cómo regaña Y cómo llama la atención Y uno dice Pero es que El diácono Sigue siendo Un cristiano ¿Verdad? Que todavía Tiene que Una naturaleza Pecaminosa Pero cómo El pastor Y eso Que es pastor Y miren Cómo nos regaña En la iglesia Todos ¿No? Pues es que El pastor Sigue siendo ¿Qué? Un humano Que también Está esperando Que venga El momento De la Resurrección Para poder Tener una Transformación Espiritual Yo quiero decirles algo A mí esto Me llena De mucho Consuelo Porque si nosotros Tuviéramos que Perfeccionarnos Por nosotros mismos Y llegar a ser Sin defectos En esta vida El día de nuestra muerte Para poder ser salvo Y yo les digo Una cosa ¿Nadie qué? Nadie nos salvaríamos Ninguno Nos salvaríamos Y a veces La gente se pregunta Por ejemplo Dicen Ya se murió Otro hermano Pero cómo se enojaba Ese hermano Tenía un mal carácter Tenía un mal humor ¿Sí? Bueno Tenemos que entender Que ese hermano Murió con la fe Murió con la esperanza De que el Señor Un día ¿Qué va a hacer? Una transformación Espiritual En nuestras vidas Así que Si usted tiene Un problema Con algún hermano En la iglesia Que tiene Una de estas Tendencias Y que no le gusta O le molesta Tenga paciencia Ya falta poquito Para la resurrección ¿Verdad? En el cielo Ya no va a tener Problemas ¿No qué? Con ese hermano Porque en el cielo Todos seremos Incorruptibles En el cielo Ya no va a haber Malos pensamientos Aquí tenemos Muchos malos pensamientos En el cielo Ya no va a haber Malos sentimientos Aquí tenemos Malos sentimientos A veces Si alguien dice ¿Ahora nosotros Qué hacemos? Nos sentimos Y ya tenemos Un resentimiento ¿No es así? Y ya no le hablamos O si le hablamos Ya le hablamos De aquí ¿Verdad? De la boca Se acuerda Entonces Todo eso Tiene que ser Transformado Cuando Cristo Venga Por eso La esperanza En su acción Es una esperanza Muy hermosa Dios Promete Cambiar No solamente Nuestro cuerpo Sino Dios Promete También Cambiar Nuestra mente Y nuestro Corazón ¿Cuál es la segunda Cosa que Dios Va a transformar? Otra vez Vamos a Primero de Corintios Capítulo 15 Versículo 43 Dice Se siembra ¿En qué? En vergüenza O en deshonra Resucitarán ¿En qué? En gloria Y esta parte Me gusta mucho Nos Morimos Pablo habla De sembrar ¿Habla de qué? De morirse Nos morimos En deshonra Y Pablo Aquí se está Refiriendo Ahora A nuestro Cuerpo Físico ¿Será que Nuestro cuerpo Físico Ya se ha Degenerado De como Dios Lo hizo Originalmente? ¿O no se ha Degenerado? ¿Saben que Por ejemplo El libro Historia de la Redención? El libro Patriarcas y Profetas Hace Declaraciones Como esta Cuando el Hombre Salió De las manos Del Creador ¿Era qué? Perfecto Y dice Perfecto Tanto en lo Físico Como en lo Espiritual Ahora Ustedes Se han Preguntado ¿Cómo era Nuestro Padre Amado? ¿Qué era Esa Perfección Física? Bueno Si nosotros Pensamos En la Perfección Física Tenemos Que Imaginar Que Eso Está Muy Distante De lo Que Nosotros Somos Ahora Porque Cuando Dios Dijo Hagamos Al Hombre ¿Qué dijo Dios? Lo hagamos ¿A cómo? A nuestra Imagen A nuestra Imagen Y a nuestra Semejanza Ahora ¿Cómo es la Imagen De Dios? ¿Cómo es El rostro De Dios? ¿Cómo es El cuerpo De Dios? Pues El cuerpo De Dios El rostro De Dios ¿Cómo es? Perfecto Por eso Cuando el Hombre Fue creado ¿Cómo era? ¿Cómo era? Perfecto Ahora ¿Qué ha pasado En Seis mil años De pecado Con nosotros? Nosotros Ahora Tenemos ¿Verdad? Esa Semejanza De Dios Degradada ¿Degradada ¿Por qué? Degradada Por el pecado Los estragos Que el pecado Va a ser Ha hecho En nuestro cuerpo Y ¿Dónde Se nota La degradación? Bueno La degradación Se nota En varias cosas Por ejemplo Ustedes recuerdan Que después Del pecado Los hombres Vivían ¿Cuántos años? Casi Mil años Casi Mil años Ahora Ya no vivimos Ni un 10% Ni el 10% Ya se vivimos ¿Verdad? Porque por lo menos Vivíamos 90% Así que La edad del hombre O sea En otras palabras Nuestro cuerpo Se va ¿Qué? Degenerando Y deteriorando Rápidamente ¿Qué estatura Tenía el hombre? Bueno Algunos de los residuos Que quedaron En la Biblia Que nos habla ¿Verdad? De cómo era el hombre Es cuando habla Acerca de los gigantes La Biblia habla En varias ocasiones Acerca de los gigantes Y especialmente ¿Verdad? En el capítulo 6 De Génesis Versículo 4 La Biblia nos dice Que antes Los hombres ¿Verdad? Vamos a buscar Génesis Capítulo 6 Y vamos a leer El versículo 4 ¿Cómo eran los hombres Antes? Después ¿Verdad? De que pecó Pero en esos años Antes del diluvio ¿Qué dice? Había ¿Qué? Gigantes En la tierra En aquellos días Y también Después Que se llegaron Los hijos de Dios A la sigla De los hombres Y les engendraron Hijos Estos fueron Los valientes Que desde la antigüedad Fueron Varones De renom Aquí la Biblia dice Que eran gigantes Gigantes Físicamente Eran hombres ¿De qué? De gran estatura Y cuando vamos A la Biblia A ver Hombres que vivieron Ya Mucho tiempo Después Dos mil años Después Todavía había Gigantes ¿Verdad? Dos mil quinientos Años después Todavía había Gigantes Tres mil años Después Todavía registra Gigantes Por ejemplo Cuando los israelitas Entraron A la tierra De Canaán Se registra A un rey A un rey Que tenía Una cama Que era De cuatro metros De cuatro metros Así que si tenía Una cama De cuatro metros Puede imaginarse Por qué se le hicieron De cuatro metros Y menciona Y menciona Que era Uno de qué De los gigantes También cuando habla De la estatura De Goliath Dice Que Goliath Sacando la cuenta Por los coros Medía Casi Tres metros De estatura Ahora ¿Cómo era el hombre Originalmente? Hay una declaración Que aparece En uno de los escritos De Goliath Que dice Que el hombre Era más De el doble De la estatura De los hombres Actuales Así que si era Más de doble Entonces Me diría el hombre Aproximadamente ¿Cuántos metros? Como cuatro Metros De Altura ¿Cuántos pies? ¿Cuántos pies Son cuatro metros? Más de diez No, más de doce Como trece Como trece Pies de altura Para los que entienden En pies Como trece Pies de altura Así que Nosotros vemos ¿Verdad? Que Cuando venga La resurrección Nosotros vamos A resucitar Y vamos a tener Un cuerpo ¿De qué? Un cuerpo De honra Un cuerpo De gloria Semejante Al cuerpo De Cristo Y que diga En esta parte ¿Por qué? Porque cuando hablamos De Cristo Recordemos que Jesús Nació En este mundo ¿Cómo nació Jesús? ¿Como era el hombre Originalmente Cuando era perfecto O después Como era el hombre Después de cuatro mil Hayos de pecado ¿Cómo resultó Jesús? Muy bien Pablo nos dice Aquí en 1 Corintios Capítulo 15 Vamos a regresar A 1 Corintios Capítulo 15 1 Corintios Capítulo 15 Y vamos a leer El versículo 50 1 Corintios Pero esto digo Hermanos Que la carne Y la sangre No pueden ¿Qué? Heredar El reino De Dios Ni la corrupción Hereda La incorrupción Aquí Pablo Está refiriendo Otra vez A las dos cosas Cuando Pablo dice La carne Y la sangre Se está refiriendo Al aspecto ¿Qué? Físico Del hombre Y cuando dice Que la corrupción No puede heredar La incorrupción Se está refiriendo Al aspecto ¿Qué? Espiritual Del hombre Ahora ¿Por qué la carne Y la sangre No puede heredar El reino de Dios? Porque los seres humanos ¿Verdad? Cuando Pablo habla De carne y sangre Está hablando De la naturaleza Caída No pecaminosa Hay dos cosas De naturaleza La naturaleza ¿Qué? Caída ¿Qué es la naturaleza Caída? La naturaleza Degenerada Por el pecado Esa es la naturaleza Caída ¿Sí? Nosotros Nacemos Con una naturaleza ¿Cómo? Caída Porque ya nacemos ¿Cómo? Degenerados Por el pecado Ahora ¿Tenía Jesús Una naturaleza Caída Semejante A la nuestra ¿O no tenía Jesús Una naturaleza Caída? Bueno Vamos a ver Un pasaje Porque carne Y sangre Pausa La naturaleza Caída Una naturaleza Regenerada Por el pecado Y vamos a ver Al libro De Hebreos Hebreos Capítulo Dos Y vamos a leer El versículo Catorce Hebreos Dos Catorce Que nos dice Así que ¿Por cuánto Los hijos Participaron ¿De qué? De carne Y de sangre ¿Qué dijimos Que es eso? La naturaleza ¿Qué? Caída No pecaminosa Caída Él también Participó De lo mismo Para destruir Por medio De la muerte A quien tenía El imperio De la muerte Esto es Al diablo Ahora Yo le voy a hacer una pregunta En base a este versículo ¿Tenía Jesús Una naturaleza Caída? ¿O no tenía Jesús Una naturaleza caída Cuando Él nace En este mundo? Sí Porque Jesús No nació Con la estatura ¿De quién? No nació Con la estatura De Adai De los gigantes Jesús nació Como la gente De su tiempo ¿Sí? La misma estatura De la gente De su tiempo Y Cuando Jesús Resucita ¿Jesús resucita Ya con la estatura De Adai O resucita Con la misma Estatura Que tenía Pero Jesús tuvo que Haber resucitado ¿Con qué? Con la misma Estatura Que tenía ¿Era Jesús Diferente? ¿Tenía Una cara Distinta A la que tenía Cuando había muerto? ¿O era una cara Diferente? Bueno Vamos a ver ¿Cómo era Jesús? Vamos al libro De Lucas Capítulo 24 Lucas Capítulo 24 Y Vamos a leer Desde el versículo Lucas Capítulo 24 Versículo 36 Dice Dice Mientras Ellos Aunque Hablaban De estas cosas Jesús Se puso ¿Dónde? En medio De ellos Y les digo Paz A vosotros Entonces Espantados Y Atemorizados Pensaban Que había ¿Qué? Un espíritu Un espíritu Ahora ¿Por qué pensaban Que había un espíritu? ¿Se apuntan a pensar? Porque ellos Estaban allí Reunidos Y de repente Jesús ¿Qué? Se les Apareció Ahora Si usted Está reunido En su casa Y de repente Se les Aparece Alguien Ahí ¿Qué van A pensar? Este es un espíritu ¿Verdad? Ahora se Aparece Si el hermano No estaba aquí ¿Verdad? De repente Usted está Comiendo En la mesa Estamos ahí Comiendo No hay Nadie De repente Se aparece El hermano ¿Dónde salió? Aquí se Apareció Pues Los discípulos Se espantaron Por eso Porque ellos Pensaban Que estaban Viendo A quién A un espíritu Pero vean Lo que dice Jesús Versículo 38 Pero Él les Dijo ¿Por qué Estáis Turbados? Y vienen A vuestro Corazón Estos Pensamientos Mirad ¿Qué? Mis manos Y mis pies Y vean Lo que dice Ahí ¿Qué dice? Yo soy ¿Qué? Yo soy El mismo Yo soy El mismo ¿Qué quiere decir Cuando dice Que yo soy Jesús Jesús Tenía Teniendo ¿Qué? La misma Apariencia Humana Que cuando Él Había Muerto Y no solamente Tenía la misma Apariencia Humana Sino además Tenía la misma Constitución Fisiológica ¿Por qué le dice? Porque un espíritu ¿Qué? No tiene Carne Ni huesos Como veis Que yo Tenía Era Jesús ¿Era Jesús Material o Inmaterial? Era material ¿Era todavía De carne y de huesos? Si era de carne y huesos Pero ya no era Como dice Pablo Carne y qué? Carne y sangre ¿Por qué razón Jesús ya no era Carne y sangre? Ahora era carne y qué? Carne y huesos Y cuando hablamos De que no era Carne y sangre Jesús Ahora En su resurrección Ya no tenía La misma Naturaleza ¿Qué? Caída Y aunque Aunque Jesús Seguía conservando ¿Qué? La misma estructura Aunque Jesús Seguía conservando La misma Apariencia Física Jesús ya no era El mismo Vamos a ver ¿Cómo sabemos Que Jesús Ya no era El mismo? Vamos al libro De Juan Juan Capítulo 12 Juan Capítulo 12 Y dice Juan Capítulo 12 Que cuando Jesús Versículo 4 Estaba allí Estaba Judas Escariote Y vino una mujer Para ungirla El versículo 7 Dice que Jesús Reproteó a Judas Cuando dijo Mira el que vender Es cuidarse a los pobres Le dijo Jesús Déjala Para el día De mi sepultura ¿Qué? Ha guardado Esto La unción Y luego dice Versículo 16 Estas cosas No la entendieron Sus discípulos Al principio Pero cuando Jesús Fue ¿Qué? Glorificado Entonces Se acordaron De que Estas cosas Estaban Escritas Acerca del mismo Y de que Él las había escrito Ahora ¿Cuándo fue Jesús Glorificado? Versículo 23 Y versículo 24 Jesús Le respondió Diciendo Ha llegado La hora ¿Para qué? Para que el Hijo Del Hombre Sea como Glorificado De cierto De cierto Dijo Que si el grano Del trigo ¿Qué? No cae En la tierra Y muere ¿De qué está hablando Jesús cuando habla De la glorificación? ¿Está hablando ¿De qué? De su muerte La palabra Jesús No podía ser Glorificado Si primero ¿Qué? Si primero No moría Queda solo Pero si muere ¿Qué? Lleva Mucho Fruto Ahora Si vamos a otro Pasaje También de Juan Juan Capítulo 7 Versículos 38 Y Versículos 39 Jesús es una declaración Que dice El que cree en mí Como dice ¿Qué? La escritura De su interior Correrán Ríos De agua Viva Esto dijo Del Espíritu Que habían de recibir Los escríguez En él Porque aún No había venido ¿Quién? El Espíritu Santo ¿Y por qué el Espíritu Santo No había venido? Porque Jesús Aún No había sido ¿Qué? Glorificado Yo les pregunto ¿Por qué Jesús Tuvo que ser glorificado Cuando Él resucitó? Porque cuando Jesús Nació Él había heredado ¿Qué? La carne Y la sangre Y porque Pablo dice Que la carne Y la sangre ¿Qué? No puede heredar El reino de Dios No puede La carne Y la sangre La naturaleza Caída Otras palabras Nosotros En nuestra naturaleza Caída No podemos heredar El reino de Dios Para que podamos Heredar el reino de Dios Tenemos que ser ¿Qué? Transformados Mientras vamos a leer El versículo Que ya leímos Y ahora lo vamos a comprender Mejor Filipenses Capítulo 3 Versículos 20 Y 21 Filipenses 3 20 y 21 Dice Más nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también Esperamos ¿A quién? Al Salvador El Señor Jesucristo El cual Transformará Transformará El cuerpo ¿De qué? De nuestra humillación Para que sea Semejante Al cuerpo De gloria Suya Así que ¿Cuándo Reducitemos? ¿A quién vamos a ser Semejantes? A Cristo En su cuerpo Porque Jesús Reducitó Con un cuerpo ¿Cómo? Glorioso ¿Verdad? Un cuerpo glorioso ¿Y qué es un cuerpo glorioso? Un cuerpo glorioso Es un cuerpo Que tiene que ser Restaurado A la perfección Original Que Dios le dio A los seres humanos Ahora Le voy a hacer otra pregunta Cuando Jesús resucitó Dijimos Que Jesús podía ser reconocido ¿Verdad? Y era un hombre De la misma estatura Del mismo tamaño De la gente de aquel tiempo Vamos a buscar otro pasaje En el libro de Lucas Y vamos a Lucas Capítulo Veintitrés Ahora Jesús era un hombre Que podía ser ¿Qué? Reconocido Y dice Lucas capítulo Veinticuatro Lucas capítulo Veinticuatro Versículo Quince Sucedió Que mientras Hablaban Y discutían Entre sí Jesús mismo Se acercó Los discípulos De Maús Y caminaba Con ellos Mas los ojos De ellos Estaban ¿Qué? Velados Para que no Le Conociesen ¿Qué pasó allí? ¿Por qué dice que sus ojos Estaban velados? Para que no le conociesen Porque Dios no quería Jesús no quería Que lo reconocieran Y para que no lo reconocieran ¿Qué hizo? Le veló a sus ojos ¿Qué significa velar? Que ellos no No lo podían distinguir No lo podían distinguir Exactamente como era O sea Iban un hogar Caminando con ellos Además ya era tarde ¿Sí? Y ellos Iban Platicando Escuchaban Pero no lo podían distinguir Pero ¿Qué ocurre después De que Jesús Come Con ellos? Vamos a ir En el mismo Lucas Capítulo 24 Versículo 28 A 31 Llegaron a la aldea Donde iba Y él hizo Como que iba Más lejos Mas ellos Lo obligaron A quedarse Diciendo Quédate con nosotros Porque se hace tarde Y el día Que ha declinado Entró Pues a quedarse Con ellos Y aconteció Que estando Sentado Con ellos A la mesa Tomó el pan Y lo bendijo Lo partió Y les dio ¿Y qué dice el recinto De 31? Entonces ¿Qué? Les fueron Abiertos Los ojos ¿Y qué pasó? Y le reconocieron ¿Pero qué? ¿Por qué hizo eso? Se desapareció ¿Por qué hizo eso? Se desapareció Dígame ¿Por qué se desapareció? Tenía Jesús El mismo cuerpo Y entonces Un cuerpo Distinto Tenía Jesús El mismo cuerpo Era distinto Y era distinto Porque Jesús Aunque era De carne Y de huesos Podía que Aparecerse Y desaparecerse Así que En la misma mesa Se les desapareció Pero ¿Era Jesús El mismo O era distinto? O ya era De cuatro metros Ya era perfecto Era el mismo Pero que Jesús Era el mismo Ya tenía ¿Qué? Un cuerpo Glorificado ¿Qué significa? Que en ese momento Jesús En su humanidad Estaba También de regreso Igual que Todos los seres humanos Cuando los sistemas De regreso Hacia la perfección Original Que Dios Le dio Al hombre Y solamente Les voy a hacer Una referencia Para que lo lleven Y lo piensen Vamos a continuar Con este tema ¿Sí? Solo una referencia En el libro El conflicto De los siglos Se dice Que cuando Se ha entendido La resurrección Todos los seres humanos Vamos a resucitar Con la misma Estatura Y la misma Apariencia Que cuando Morimos Pero con un cuerpo ¿Cómo? Glorioso ¿Qué significa glorioso? Ya no podemos morir Y ya estamos preparados Para regresar ¿A dónde? A la imagen Perfecta Que tenía el hombre Cuando originalmente Fue creado Ahora El conflicto De los siglos Dice Que en la resurrección Se va a notar Va a haber una notable Diferencia En la estatura De los antediluvianos Y los hombres actuales Yo creo que sí ¿Verdad? Va a ser unos cuantos centímetros ¿Sí o no? No Van a ser metros De diferencia Bueno Yo voy a esconder Por ahí entre ustedes Para que no me vean ¿Sí? Porque va a dar vergüenza Imagínense Estar parado ahí Al lado de quién Estar parado Al lado de No ¿No es cierto? Estar parado Al lado de De Matusalén Pues mejor Yo voy con ustedes Donde ustedes están En manos de ellos Ahí no vamos a tener problemas ¿Verdad? Pero ¿Qué es lo que va a ocurrir? Fíjense Dice ella Que Allí estaban los hombres Antidiluvianos Y el más grande El más perfecto De todos los hombres Dice ¿Era quién? Adán Pero escuchen Lo que dice Dice Adán Era un poco Más bajito Que la estatura ¿De quién? De Cristo De Jesús ¿Qué me enseña esto? Que cuando Jesús resucitó Ya tenía un cuerpo ¿Qué? Glorificado Pero todavía tenía La misma Estatura Y la misma ¿Qué? Aparencia Ahora Si Cuando Cristo Venga En la resurrección Jesús ya va a tener Va a ser más altito Que Arán ¿Qué quiere decir? Que Jesús Con su cuerpo glorioso A resucitar Empezó a qué? A regresar A la estatura Original Gloriosa Que Dios Le dio A los seres Humanos Y aquí viene Y aquí viene la pregunta Para el próximo estudio ¿Cuánto tiempo Va a durar Para que nosotros Volvamos a esa estatura? ¿Cuánto tiempo Va a durar Para que nuestros rostros Se transformen Al rostro original Que Dios le dio Al ser humano Y hasta dónde Vamos a llegar A alcanzar Nuestra estatura? Porque lo que sí Es un hecho Que al tener Un cuerpo ¿Qué? Glorioso En la resurrección Nosotros Tenemos que llegar A ser ¿Qué? Perfectos Tanto física Como espiritualmente Y les pregunto Esta mañana ¿A ustedes les emociona? La resurrección No les emociona A mí me emociona mucho ¿Verdad? Qué hermoso Será Aquel día Cuando lleguemos A ser otra vez Y a reflejar La imagen Perfecta de Dios No solamente En un oficio Sino también En un espiritual Yo no les voy a decir Ahora cómo quiero ser En la otra vida ¿Verdad? Ese es un secreto Entre mí y Dios ¿Sí? Pero sin duda Todos Seremos perfectos Y todos seremos felices Con el cuerpo Que Dios Les quiera dar A cada uno de nosotros ¿Qué Dios nos ha ido? Que podamos mantenernos En la fe Y en la esperanza En aquel día Cuando todos Seremos transformados En el día En que Cristo Venga A este momento En la fe Lo que nos ha ido En la fe Gracias.